El fichaje de Ferran Torres por el FC Barcelona ya es oficial. A sus 21 años llega a la ciudad Condal a cambio de 55 millones de euros tras dos temporadas en el City que le han consolidado como uno de los pilares de Luis Enrique en la selección. Petición innegociable de Xavi, sus números respaldan su fichaje. Aunque esta temporada una lesión le ha apartado del césped desde octubre, en los seis partidos que pudo disputar con el City anotó tres goles y repartió una asistencia. Este dato evidencia cómo Ferran ha explotado su faceta goleadora desde que llegó a Manchester. Ferran Torres se está convirtiendo poco a poco en un delantero total. Por hacer un símil, salvando obviamente las distancias a día de hoy, su evolución está siendo muy parecida a la que tuvo en su día Cristiano Ronaldo. Ferran Torres comenzó siendo, tanto en el Valencia como en las categorías inferiores de la selección española, un extremo puro de los de desbordar y centrar. Y él poco a poco se va dando cuenta de que tiene mucha facilidad para el gol. Pisa el área y siempre encuentra posiciones de remate. Y su llegada al City, igual que en su día le pasó a Cristiano cuando llegó al United, es decisiva. En su etapa como jugador del Valencia, Ferran dejó una media de 0,16 goles por partido, mientras que en el City ha explotado como goleador, firmando 16 goles en los 2.633 minutos que ha jugado con la camiseta Citygen. Es decir, una media de 0,55 goles por encuentro. Esta facilidad en el gol ha instado a Guardiola a evolucionar su rol en el juego. Y esta campaña le ha apartado de la banda para probarla en posiciones de delantero, donde ha respondido con gran rendimiento, lo que supone un plus en los planes de Xavi. Pero ahora descubrimos esta posición en un jugador, que hace movimientos como los mejores jugadores que se mueven en detrás de Xavi. Como Jamie Barty, este tipo de jugadores. Él mueve increíblemente bien. Es un buen jugador, es tan joven. Creo que Man City, Chico Begristán, ha hecho un trabajo increíble. Pueden comprarlo con un buen precio increíble, porque es un jugador top, puede jugar en las 3 posiciones de frente. Es un buen jugador. Así que, sí, es increíble por sus movimientos, por su ética de trabajo, por aprender, por muchas, muchas cosas. A sus registros goleadores en el City, caben sumar un buen porcentaje de éxito en el regate. 0,7 centros por encuentro que encuentran rematador y 0,4 pases clave cada 90 minutos. En cuanto a sus estadísticas en el pase, cuenta con más del 80% de éxito desde que llegó al City. Y solo 7,6 pérdidas de balón por partido. Un registro que mejora, por ejemplo, los 12,5 balones por encuentro que han perdido tanto Ansufati como Dembele esta temporada. Ferran ha crecido como futbolista bajo el amparo de Guardiola y Luis Enrique, ambos de la escuela blaugrana y con los que debutó en septiembre de 2020. Sin embargo, con Guardiola ha sido titular en 30 de los 69 partidos en los que ha estado disponible, es decir, el 43% de las ocasiones, y ha llegado a disputar algún minuto en 43, es decir, en el 62% de los partidos. Mientras que con Luis Enrique ha saltado al campo en 22 de las 23 ocasiones que ha podido jugar, más del 95%. Y ha sido titular en 17 de esos 23 partidos, es decir, un 74% de las veces. Hasta confianza del seleccionador, Ferran ha respondido con unos registros que mejoran sus rendimientos con el City. Obviamente con el esfuerzo económico que han hecho le van a dar, él se puede convertir en un jugador que marque una época tanto en el Barcelona como en la selección española. Gracias por ver el video.